¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Nekro, bienvenidos de nuevo a Hearthstone Bueno gente, os comento que he estado probando Me he vuelto loco, probando mazos a muerte He bajado del rango, lógicamente Porque estoy probando un montón y no me gusta a mi probar en En lo que no son las ranques, porque No se te estea bien, te sale de todo Igual te sale alguien que tiene un mazo competente A alguien que no, ¿no? He estado jugando cazador de diferentes estilos Eh, mi range El de la quest, que es una mierda Ehm, chamán De elementales, que es el que vamos a jugar hoy Un par de pries también, con silences Último aliento Algo de paladino, o sea, he estado probando un poquito de todo Voy ganando, voy perdiendo Me quería centrar un poco y digo, venga, voy a darle caña al warrior Que es el que mejor se me está dando, la verdad Para subir de rango, pero me da un poco igual Acabo de salir a expansión Y no quiero en plan, venga, pues os subo vídeos de que del warrior ¿Sabéis lo que te quiero decir? Entonces, quiero subiros un poquito de todo de momento Tenemos un vistacito a que nos ofrece este mazo Básicamente es de elementales Y se trata de De irte retroalimentando Con algunas cartas De elementales que te dan otra Y tú tienes que jugar un elemental En el turno anterior que quieras jugar el siguiente En algunos de los casos Os voy a enseñar algunos ejemplos Por un 1-1-2 Cuando entra el juego te da un 1-2 a la mano Ya lo conocemos El arma que te da un jade Que eso es lo de menos Porque no tienes nada más Pero está bastante bien Esta carta está Puede ser clave Contra ciertos macetes Puede ser bestial Warrior of the Town Por poner un ejemplo Hace que todos los esbirros Enemigos cuesten un cristal menos O sea, los transformas En algún caso te puede dar algo que sea Peor, por así decirlo O sea, mejor para él Pero casi siempre sale ganando Y sobre todo para los Towns Dos puntos le da yo A todos los esbirros enemigos Y Invocamos un esbirro de coste 1 Tote lengua de fuego Por 3-1-3-2 Que cuando muere te da dos elementales 1-2 Como en el otro Por 3-1-2-4 Grito de batalla Restauras tres puntos de salud Cuando entra al juego A nosotros un esbirro lo que sea Dos ranas Una tormenta Y un totem para robar Otro elemental Que también lo conocemos El mazo de Warrior Es por 3-1-1-5 Que en el turno del rival Es un 3-5 Con provocar Siempre Bien, si jugaste Un elemental en el turno anterior Gana provocar Y escudo divino Este está muy bien Por 4 sería un 3-5 Con escudo divino Si curvamos bien En plan este Y luego el otro Pues está genial ¿Vale? Él no es elemental Ojo con eso O sea, que si tú jugaste Turno 3-6 Turno 4-6 Turno 5-6 No puedes jugar otra cosa De este estilo Restauras seis puntos de salud Sobrecarga Por 4 es un 3-6 Bastante bueno Este por ejemplo Elemental Si jugaste un elemental En el turno anterior Descubres un elemental Por cada totem Que hayamos jugado En esta partida Cuesta uno menos 5-5 con Taunt Elemental de Fuego El Mega Elemental de Fuego Por 7 Si has jugado un elemental En el turno anterior Hace 5 puntos de daño Es como el otro Pero a lo bestia Y por último Y por último La legendaria Por 8-177 Que cuando entra un juego Si jugaste un elemental En el turno anterior Haces una invocación elemental 3 puntos de daño A todos los esbirros enemigos Te curas 12 puntos de salud 6 puntos de daño A la cabeza O llenas la mesa De fichas 1-1 Elementales Creo Vamos a darle cañita He bajado un rango exacto Gente Estamos en rango 7 Más o menos y medio Y tal Pero como ya digo Pues me meto Juego con el primer Me hincha la cara Gano, pierdo Y así sucesivamente Así que vamos a ver Que tal Yo este juegazo Lo he jugado Una partida Pero Quiero probarlo con vosotros Aquí en el vídeo Y todo eso A ver que tal se da Vamos a ver Que mazo es Porque Tenemos una curva Que está bien Me la voy a quedar Me la voy a quedar Turno 1 Turno 2 Turno 3 Y turno 4 No está mal Es que está bien Luego aparte Yo pienso Porque puedo jugar Todos los turnos Algo Y no sé si es el El de siempre ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé si es el cabrón este De Si es el de Antonidas Lo tenemos jodido Si es el otro Podemos hacer algo Es el otro Es el otro No lo sé Vale Mucho cuidado Ya sabemos No tenemos rana Y eso es fundamental Contra este enfrentamiento Puede ser clave Contra el El que te cuento Ya sabéis El orador del sino Vamos Si nos podría partir Un poco la cara Si en turno 5 No se hiciese eso Pero bueno De momento vamos bien Ok Vamos limpiando un poquito Aunque Igual debería ir cabeza Full No porque tengo esto Vale Pues ahora es el momento De jugar Totten Vamos viendo Quizá un arma La moneda la ha gastado La tiene Voy a jugar el arma Si juego el arma No podría jugar este En el siguiente turno Pero Pero si este Que me vale también Tampoco quiero llenar la mesa A ver Hay que llenarla Claro que sí Un poco más Si Bien Contábamos con ello No tengo para matarlo Vale Bueno Esperemos que no tenga Otro combo de estos Porque aquí hay chicha Gente Bastante Tendrá algo de copiar Algún vestir Vamos a hacer una cosa A ver Por dos Serían dos No tengo para hacer Las dos cosas Puede ser cualquier cosa La verdad Jugar esto Me lo va a tradear De gratis Vamos a hacer esto Que además es un totem ¿Sabes? Tengo que Para el siguiente orador Tengo esto Con esto Y lo mato Vale Voy a ir full cabez Voy a ir full cabez Tengo que hacerlo Será el de que me mata Un bicho Poder ser Creado con el Es lo que hay Ya va en tres A ver Contra el siguiente orador del siglo Vale ya Le jodemos El siguiente orador del siglo Está afuera O sea Pero Que no sé si va a ser Antonia Vamos a ir a saco Hay que hacer Más que rana Daño Necesito bichos ya Totem de curación Me lo das Papi Venga ¿Cuántos hechidos tiene? Tres Todavía Creado con el otro Te cagas No, no No se le ha dado mal No se le ha dado mal Vale No se le ha dado mal No Le ha dado buenas cosas Cosas claves Te puede dar una mierda Como cosas que te da la partida No sé Va a ser el de Antonia Yo creo No he visto La lista Creo que es de Antonia O eso creo Que las llamas Te consuman Vaya castaña Diez cartas Tienes tío Ya lo va a hacer ¿No? A ver Si es el de Antonia Das he perdido Al cien por cien ¿Otro? Pues nada Dos vaporizar Uno creado Un fogonazo creado ¿Qué puedo hacer ¿Qué puedo hacer? A ver si lo explico Un descubrimiento increíble Bueno Veamos Si no mato Si no mato a este Pues Pues no lo mato De coña Es esto Yo no estoy teniendo Pues Un poquito de suerte Please Le quedan tres cartas No sé a qué esperas Lo tiene que tener ya Un town Un town No me vale De nada Se acabo Me rindo En tres Dos Uno Va a ser el de Elemental Va a ser el de Elemental Si todos los turnos Si todos los turnos es Esto Lo otro Pum pum Ha sido clave El fogonazo ha sido clave Total El fogonazo ha sido clave total Además Que este es un mazo Que va muy despacio O sea Un placer Lo tienes complicado Venga Empezamos bien Pues te digo una cosa Yo voy a jugar esto Quiero ventaja de cartas Cuando antes Me da lo mismo Si el tío me lo quiere matar Que gaste hechizos Me da igual ¡Tenemos sed de venganza! Venga ¡Se acerca el fin! Ok Está bien Así de gratis Lo que tengo Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis Bueno Tengo muchas cartas Robo una Tengo nueve ahora Necesito Elemental Esa En plan A ver A ver que tal Gente Vale Les están dando malas cartas A la gente Bastante malas Ya lo vemos Es indiferente Tenemos rana Esperemos que no haya counter Por ahí Tirar esto antes No puedo hacer eso Vale Tengo que ir a saco ahora Que no me queda otra ya Que las llamas Te consuman Tengo rana Tengo el devolve Este Este Me pregunto No voy a jugar Estos que no No me gusta Esto a lo mejor Venga Venga ¿Cuántos hechidos lleva? Tres Hay visto Creada por el Por el bicho otra vez O sea Sin palabras Gente El tonto A esto O sea Sin palabras Sin palabras Ah Bueno Tenía que haber jugado Esto antes No me he dado cuenta Creo que no hubiese Cambiado nada Este puede ser clave Un descubrimiento Increíble Bien 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 Vamos Vamos 4 de 6 Ok Sin problema Otro counter Vamos a tirar esto Por si acaso Un counter Me jode Elementos Guiadme A la batalla A ver Que tal Esto Tiene Tres cartas No está más Venga 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 Hay que recuperarse Hay que subir Pero vamos A full Let's go Contra el maguete Pues a ver Son enfrentamientos Que ya veis Empieza a salir Depende que eso Si le tocan Si le empiezan a dar Cartas de la hostia Como antes Que tenía dos de estos ¿Sabes? Aquí si Si sale rápido También con el combo Pues estamos jodidos Me voy a quedar el arma Ok Y está Y la rana No sé yo La rana No sé yo Porque te pueden cagar Un van clip Muy rápido Pero Y eso es partida Que también depende El que sea Habrá que ver Por lo menos La moneda La tengo yo Se agradece Eso Vaya mierda A ver Que es Que no sabemos Todavía Hay una Miracle Por ahí Es la Miracle 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 Sí señor Puedo hacer un turno Tres con moneda No, no puedo Sí Puedo hacer un turno T ahora Y luego esto Que no está nada mal No está mal Es la Miracle Es la de la planta O sea Hay que meter presión Cuando podamos Vamos también Genial Genial La putada Que no hemos jugado Ningún totem Me estoy comiendo esto Vale Esto hay que matarle Lógicamente Pero ¿Para qué lo voy a matar? Voy a traer a dos tontos Y esto encima ¿Sabes? Si no tengo hechitos Además Quieres moneda Vamos, toma Vamos a ver Porque aquí hay chichilla Pun y pun Puede estar muy bien Me da lo mismo Ahora sí lo matamos O sea Le matamos al este Venga Go Si crees que voy a jugar Un hechizo Para darle a moneditas Y tonterías Lo llevas claro Ahora cae padre Son cinco años Este está flip Está muy bien Este elemental A mí me gusta Todo este mazo Le tengo que jugar yo Mucho más Me gusta Me gusta mucho Me gusta muchísimo La verdad Tengo que jugarlo más Pero me está gustando Muchísimo Ja Dalos por puertos Estoy por parte Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Diez La putada es No puedo hacer Letal para el siguiente Si jugaba esto Pero es que no hay elementales Entonces no puedo Hay que limpiar Pero es que siete aquí Me duele meter siete Si no lo juego ahora No lo juego nunca Pero Me pregunto Putada Putada de elemental Putada de elemental Poco tiempo Quiero intentar matarle cuanto antes Un poco Un poco greedy A lo mejor Pero puedo hacerlo Damos un par de turnos Aquí dos Necesito dos daños Necesito dos daños Y un elemental Para matarlo Se vendrá un manglip Por ahí o algo No te calientes Vale Ok Vale Está bien Voy a meter una oveja Aquí a lo mejor Para que no se lo levante No quiero que se lo levante Tengo ahora para hacer esto aquí No tenía daño Faltaban Faltaban dos daños Si empiezo a funcionar con eso O pierdo Por eso yo tengo que ir A ver A ver Pues se viene otra rana No lo sé Igual no A ver Sí No puedo dejar que este tío funcione He ganado Ah no Se queda uno Gente Se queda uno Me pregunto No hay que jugar elemental ahora Necesito que viva solo uno Solo uno Solo tiene que vivir uno Solo uno No pido más Uno nada más Cinco y dos siete Coño Se quedaba uno A ver Ese no lo puedo dejar Funcionando Que igual podría haberlo hecho a los greedy Pero que nunca se sabe Vale, vale Perfecto Vale Ok Solo quiero un daño No quiero más Por favor Vale Vale, vale 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 Ganamos Dame turno Papito Vale Vamos ahí No, a ver Al tonto no le puedes dejar funcionando Yo que sé Lo que te puede salir por ahí Además Tiene la carta esta que Descubre algo también Y a ver si le va a tocar una G O alguna cosa Dejar eso ahí No puedes hacerlo Bueno gente ¿Qué hemos hecho? Un 2-1 O un 2-2 O algo de eso Sí, 2-1 Creo Bueno No ha estado mal Tengo que practicar mucho con el mazo Está muy muy bien También A primera partida Sinceramente Creo que no hemos tenido opción O sea Por mucho que yo hubiese hecho La verdad Es un mazo que a ver Es que si te sale ganas Ya está Además es que es el Antonidas Que si fuese de los gigantes Que tú te puedes plantar alguna defensa Algún taunt Pero yo cuando he visto el percal He ido bajando todo Porque sabía que mazo era Hay ciertas cartas que uno lleva Y otro no Y tal Así que nada gente Por aquí lo vamos a ir dejando Si os ha gustado el vídeo Podéis dejar un like Un comentario Nos vemos en el siguiente Chao gente 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 Chao gente